¿Qué es la agricultura ecológica? The Agriculture Project es un proyecto de investigación que explora diferentes culturas agrícolas, como las propuestas de la agricultura ecológica, la producción agrícola intensiva en insumos químicos y la agricultura que usa cultivos modificados genéticamente. Nuestro interés se extiende a través de todo el proceso de producción, desde el desarrollo de las semillas hasta el consumo del producto final, incluyendo también todos los pasos y etapas que encontramos en medio. Es decir, no solo nos interesan las prácticas en la finca agrícola, sino también los enfoques que guían la investigación y el desarrollo, la producción y el tratamiento de semillas, el transporte y la distribución, así como la regulación, la fijación de precios y el procesado de los productos. Nuestra investigación se centra en explorar las similitudes y diferencias entre estas culturas agrícolas, por ejemplo, en las tecnologías y métodos utilizados, en las diferentes creencias y valores que sustentan las prácticas sociales y en las estructuras socioeconómicas implicadas. Nos interesa particularmente saber si estas formas de producción agrícola pueden coexistir y tal como requiere la ley noruega sobre tecnologías genéticas, en qué medida estos sistemas son sostenibles, justificables éticamente y útiles socialmente. El proyecto ha elegido como caso de estudio el cultivo del maíz y hará la investigación en dos contextos diferentes, en el Estado español y en Sudáfrica. Estos países se eligieron no solo porque encontramos en ellos diferentes formas de cultivo de maíz, sino porque representan puertas de entrada continentales de los organismos modificados genéticamente tanto en Europa como en África. El proyecto Agricultures quiere ir más allá de los estereotipos idealizados de la agricultura y reconectar a las personas con las complejas realidades existentes en sus redes alimentarias. Queremos crear diferentes formas de visibilizar las diferencias existentes entre las agriculturas para empoderar a los consumidores y consumidoras y que puedan conocer mejor los alimentos que consumen y las redes de relaciones que construyen y en las que invierten a través de sus elecciones alimentarias diarias. Os invitamos a seguir a nuestras investigadoras en nuestro blog, en donde documentamos el progreso del proyecto, tanto los logros como las dificultades con las que nos encontramos. Para nosotras, la alimentación representa una conexión fundamental que tenemos con la Tierra. Así que cuanto más sepamos sobre cómo se obtiene y sobre las alternativas disponibles, más capaces seremos de desarrollar una relación sana para todas, ahora y en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!